Esto es ProyectoSolidero.com Sensación Caney Todo listo, todo preparado, hoy estamos bien gustosos de estar nuevamente en el exvalinario olímpico, claro que sí Y hoy en este gran aniversario, Lucio Zarate, 24 años, rumba caliente Muchas felicidades y muchas gracias a ustedes señores, hoy que están haciendo actos de presencia en este gran lugar, en esta noche Vamos a empezar con los saludos en este gran cartel musical, en este gran aniversario Hoy para mi compadre, para Dulce, para el Junior, para Benito González, hasta Atlanta, Georgia Claro que sí, para el buen Arturo, mi compadre, hoy en esta noche Vamos con este primer número señoras y señores, creo que sí en este programa Ya llegó el proyecto llamado PAI, hoy en esta noche Iniciamos Adiversario número 24, señoras y señores Rumba caliente Vamos a empezar con el sello y la firma del padrino, sonido Sensación Caney en este programa La música de Ciudad Esa Sensación Caney Oiga que bonito empieza esto señores Oye Sensación Caney Sensación Caney Con su tambor Y unas velas encendidas Allá vienen los caiteros El sello y la firma de la padrino manía Con miradas de un te quiero Cumbia Una cumbia Cumbia Una caída Cumbia Bienvenidos Cumbia 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 La coca, honor amigos, siempre Samurai, Pates, Kiss, Super, Lucky, siempre Mangatas, para Yair, todo para el Pata y el Peter, todos los niños azteca, para Yair, discos y publicidades del Papis, San Felipe del Progreso, si se siente bien, ándale la cumbia, una cumbia y unas pelas, bienvenidos, ajá, allá vienen los caiteros, al aniversario de la ropa caliente, siempre con la padrita María, para X, para Yair, para Manele, Lito, Jumbo, su taros mix, es Skyper Buro Nicolásio Romero, bienvenidos, ajá, venga Soproso, fío Jumbo, le llego a mi compadre, esa noche para, a ver, gente del barrio de Panamá, ajá, Suave rumbo, de las cantas, un día en vez, que a la luz de las estrellas, pasó la luz de la luz de la policía, para ese chiqui y el mosco, y con mi compadre, pura colonia doctores, para su hermano Ulises, ajá, ándale para Salsas y Eva, por la tercera guerrera, ciudad de esa, ya llegó publicidad desde el Yol, desde Whisky Lugar, bienvenido, todo listo, todo preparado ya, sensación gane, venga Soproso, ándale para el Campanas, ese próximo monstruo, toda mi gente desde Whisky Salsa, para el Magi, bienvenido, una cumbia, eco de Naucalpa, bienvenido, andale dice activando tus sonidos, tus sentidos, sonideros, sensación gane, venga la cumbia, ándase la negra, en el campo, y en la rueda de la punta, ya llegó mi compadre Chona, desde el barrio del sabor, desde la bella y rosa, toda mi gente desde Cachuca, a la luz de el mechón, vicio y el son de los cumbia, caiteo, bombia, caiteo, bombia, caiteo, sensación gane, bienvenido señores, estamos iniciando labores, porque seguimos y seguiremos rompiendo, todita la regla, sensación gane, Soproso, bienvenido señoras y señores, aniversario 24, Lucio Zara de hoy, rumba caliente, sensación ganei, sensación ganei, la gente dice para Adriánita y la chica de los tatuajes, bonitos hoy en este programa, la bienvenida para ellos, ahora vamonos con este tema, ahora vamonos con este ritmo y este sabor, a la manera y al estilo del padrino, sensación ganei, claro que si, para toda mi gente que ya está abriendo la rueda, hoy en esta noche del aniversario 24, de sonido rumba caliente, ya llegó la tercia loca, para el Milo, para el Rafa, para el niño, y Héctor, sensación ganei, sensación ganei, arrollando, 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 ar Rumbero, ¿dónde está el rumbero? Rumbero, ¿dónde está el rumbero? Mamá, yo quiero saber ¿A dónde están los rumberos? En el exoal diario olímpico ¿A dónde están los rumberos? En el aniversario de la rumba caliente Sensación Rumbero, ¿dónde está el rumbero? ¿Dónde están los rumberos? Dimensión Arcoíris Todos los hermanos Sortema, tranquila, negra Hemos encontrado un rumbero en el piano Víctor Santo Caballero ¡Vamos, señor! ¡El piano! ¡Eeeeh! Sensación Rumbero, ¿dónde está el rumbero? ¡Venga el piano! Para Dafne Para Marcens Para el chino y la organización Claudios Adictos y aferrados Sensación Rumbero ¡Ándale, compadre Arturo! Para el union Dulce ¡Ajá! Toda su familia En especial para mi compadre Ese sandanero donde quiero que se encuentre ¡Ajá! 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 Para el chino Ingrid San Miguel Azcamosanza presente Juventud Solidera ¿Ajá! Toda mi gente de la RM Juventud de Barrio Maguare Leopoldo Sensación Rumbero Toda mi gente de la Colombia El son El Callejón de Tabaqueros Ciudad de Esa Y Chaparro Todos los padrones Sensación Caney ¡Venga romperos! ¡Díselo! ¡Venga con los bolsos el padrino para! Sensación Caney El disco plan es el comisado De parte de los bollos partidos Todos los padrules Crazy One Filmaciones Echo Puro San Francisco Chivalpa Naucalpa Sensación Caney ¡Venga los vuelos! ¡Ahora! Es sensible y sencillamente La música de la Padrino María ¿Dónde está el rumpero? ¿Dónde está el rumpero? ¡Venga sabroso! ¡El señor Carlos! ¡Y se esposa la señora Araceli! Siempre padrino sin corazón La Roquilla y la Coca Todos los niños asustengan ¿Dónde está el rumpero? Oye mira ¡Díselo rumpero! ¿Díselo rumpero? ¿Dónde está el rumpero? Rumbero, ¿dónde está el rumbero? Sabroso Hemos encontrado un rumbero Que castiga a la blanca y la negra Hemos encontrado un rumbero En el piano, Víctor Santo Caballero ¡Qué bonito! Otra vez Vigo sabroso señores ¡Ritmo! ¡Sensución de gay! Ya llegaron ya presentes La doble S Susy y Salas La gente de Debido Bienvenidos 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 Vamos ¡Vamos! ¡Viado, viado, viado! La pasión y humanía Para el X Esos chundaros Todos los angelitos MK 07 Chuleta Ecos Y que tienen una calpa Bienvenidos Bienvenidos ¡Gosa! ¡Vamos! ¡Gosa! ¡Otra vez! ¡Gosa! ¡Ahora! ¡Qué bonitos juegos! ¡Manguales en el Pongó! ¡Sensución caney! ¡Manguales en el Pongó! ¡Ajá! ¡Ajá! Barbie con Barbie el brujo Toda la vida el padrino Ciudad de San ¡Cantiga! La pasión y humanía ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya llegó mi compadre Vladimir Zambrano El Hostigoso Santa Cruz Atizomán ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete! ¡Dónde está romper! ¡Gaby! ¡Suscríbete! ¡De Golhuacán! Siempre con el padrino ¡Romero! ¡Dónde está romper! ¡Toda mi gente de Chivalhuacán! ¡Doce de abril! ¡Recinto ferial! ¡Todos los inigualables! ¡Interactivos! ¡Llema ya! ¡Bienvenidos ya presentes! ¡Dónde está romper! Oye, ¿dónde está el rumbero? Homero, sin suciente rey Mira, mira, mira que me muero Homero, sin suciente rey Homero, sin suciente rey Homero, ¿dónde está el rumbero? Oye, mira que me muero Homero, ¿dónde está el rumbero? Toda la organización sangre nueva Gaspar Iles, Hermita Zaragoza Bienvenidos Ritmo Para Dodi Mix Todos los ángeles presentes Con el padrino Homero, ¿dónde está el rumbero? Como juegan los cueros Toda la vieja escuela Para que bailen los rumberos Puro barrio norte ¿Dónde está el rumbero? Homero, sin suciente rey Homero, ¿dónde está el rumbero? Mi compadre Elfibes Homero, ¿dónde está el rumbero? ¿Dónde está el rumbero? Homero, ¿dónde está el rumbero? Fiesta de ayer Homero, ¿dónde está el rumbero? Homero, ¿dónde está el rumbero? Ese gallo, pura doble F Javi de la rumbero Javi de la morelos Bienvenidos Toda la gente de la mojete rumbero Sonido Nati Power Rupero, ¿dónde está el Rupero? Ándale para Jorge, Dito Cayo Lalo, único y original, ingeniero de la salsa. Rupero, ¿dónde está el Rupero? Oye, baila Rupero, ¿dónde está el Rupero? Hay que quitarse el sombrero. Rupero, ¿dónde está el Rupero? Acupa, 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 acero. Acupa, acupa, acero. Rupero, ¿dónde está el Rupero? Para que goce el sonero. Rupero, ¿dónde está el Rupero? Arrollando el Rupero. Rupero, ¿dónde está el Rupero? Baila, baila. Son, ya hay el hijo de nadie. Rupero, ese a la gana. Mira, mira, mira. Cariñocitos, tres, son. Barocho de Toluca, chicas de España. ¡Se va! La Padrino Manuel, Sensación Caney. ¡Un perón! En ese programa los amos de la noche llegaron presentes, claro que sí. Dice Gustavo, Omar, Mireya, hermanos negros de la salsa. ¡Siempre! Sensación Caney. Sensación Caney. Vamos a checarnos este tema en ese programa, claro que sí. Abriendo la rueda, todo listo, todo preparado, en el aniversario. Lúcio Cerate, sonido, rumba caliente. Sonido, rumba caliente. Lleven el piano. Otra vez. ¿Cuándo? Sensación Caney. Sensación Caney. Sensación Caney. Sensación Caney. Escúchala. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando escuche todo esta guaracha. ¿Qué cosa? Quiero que se pongan a bailar así. Discos veñe de Tevido. Que me aloca y me insula a gozar. ¿Y quién? Julio. Julio. Tanto mi gente, pura renovación. Y Sama Salsa. Presentes. ¿De qué? Y me insula a gozar. Ajá. Ajo. Que me aloca y me insula a gozar. Ajo. Toda la banda que se funda en foco. Llegaron mis amigos, mis compadres. Para el compi. Toda la banda de Crisá. Vamos a bailar. Pero mira, mi negrita. Yo quiero bailar. ¿Qué cosa? Son una zona. Con la voz del padrito para bailar. Pero yo. Toda mi gente, puro barrio de Panamá. Para la hija Sarita. Y compadre Jiménez. Adictos y aferrados. Vamos a bailar. Sin suciente. Vamos a rosura. Yo quiero gozar. Al sonido. ¡Qué milagro! Ahora vamos a bailar. Para X, Y, A, Y. El peado. ¡Eh! Porque estamos de regreso. Sensación Cane. Sensación Cane. Es el la origen. Y origina. Padrinología. Sensación Cane. Sensación Cane. Todos los inigualables, interactivos de maya Mis compadres padrones, para el gordo y su carnal Morros 312, bienvenidos Para Claudia, para Leti, que dice que trabaja Vamos a bailar, lleva mi chila linda, venga a vacilar Vamos a bailar, pero lleva la chila, lleva la minera para Cumbancho Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, 보�ight gonzana Y me incita a gozar Con la sonora vamos a bailar Pero mira mi negrita, yo quiero bailar Con la sonora vamos a bailar Pero llévala, llévala, llévala De coronado, por peñón de los baños Próximo 3 de junio Sonido de samurái y la rumba caliente Con la sonora vamos a bailar Salud para el marianito Andale marianito, salsero Es el melodio en Richard de la Magdalena Atlas Salva Bienvenidos Peado Sensación Caney Sensación Caney Sensación Caney La madrido peado La madrido mía Dice siempre con la madrido mía Hasta que Dios lo decida Organización Tercia Loca Para el bailo Rafa, niño, Héctor Dice Santana San Pedrito, venga, venga Con la sonora vamos a bailar Yo quiero mi chila linda Ya llegó el Suso y su chica Con chiburrupera Andale Suso Bienvenidos Mi compadre El chile Que recuerdos de la reja chiles Una porra mami Comadre chiles No es cierto Ya llegó disco Ángel Pérez La esquina del sabor 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 Esto es Proyectosonideo.com